Música Bien Marcelo, ahora los comentarios Bueno, vamos a hacer unos comentarios de cierre sobre estas tres campañas Como decíamos, la campaña de Desigual le han dicho desde machistas hasta denigrantes, por decir algo La campaña, o fuera de lugar, la campaña tenía un hashtag para seguirlo en Twitter Además, el hashtag era, tengo un plan, hashtag tengo un plan Y fue también trending topic, lo mismo que la marca Desigual Así que, muchas veces se dice, hay una vieja frase que dice No importa si hablan bien o mal de mí, sino que hable Bueno, muchas marcas apelan a esto, Benetton, como decíamos al principio, es uno de los casos No importa si hablan bien o mal, sino que hable O sea, los dos objetivos Los dos objetivos Pero también busca mostrarse como una marca irreverente para un tipo de mujer Irreverente que rompe con los moldes y las reglas Desde el punto de vista, digamos, del posicionamiento del marketing Yo no sé si es una mala decisión Probablemente la gente que se horrorice Sobre esta campaña jamás compraría De todos modos un producto de Desigual Así que habría que analizar si efectivamente No están apuntando bien a su target Y punto Pero bueno, le han dicho de todo Como decía, sexista, frívola, superficial Calificativos de todo tipo La segunda campaña, la de LG Es muy divertida Ustedes la vieron, es excelente Cómo está armado Y la sorpresa de la gente Cuando el piso se les cae Y además vieron que se ve el pozo del ascensor Es decir que La cuestión de la realidad es mucho más marcada Y es muy entretenido para mostrar Es un sampling de producto, en definitiva Imagino que a esa gente cuando sale le regalan como mínimo un televisor Porque es un mal momento para evitar un juicio por lo pronto Pero como decíamos El eslogan de estos monitores Es el nuevo monitor LG IPS Tan real que da miedo Ese es el eslogan Y me parece sumamente acertado en esa campaña Pero polémica también Porque en definitiva apela al miedo Como herramienta de venta Para mostrar la calidad del producto La tercera, la de GAP Como decíamos Ha levantado polvaredes a los Estados Unidos Ya habían tenido ellos una campaña en el mes de mayo Esto salió en noviembre Esta que acabamos de ver En el mes de mayo También donde una pareja homosexual compartía un polo Y salían los dos por el mismo polo En afiches en vía pública Y organizaciones Obviamente salieron a hablar bastante mal de esto La pieza publicitaria actual Se llama Amor Conyugal Y dice el jefe de comunicaciones de GAP Farman Explicó que las relaciones que presentamos en esta campaña Nos ayudan a recordar que cada familia es única Y que a menudo esto va más allá de nuestros propios parientes Incluyendo también a la gente con la que compartimos nuestras vidas Y nuestras pasiones Esta campaña celebra la diversidad Desde un punto de vista optimista y abierto a la familia Y de la variedad de maneras en que ésta se presenta Y me parece también un mensaje saludable Más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo La discusión de fondo Como decía Es mucho más larga Es mucho más compleja Pero la realidad Es que estas personas Con su elección sexual Como cualquiera de nosotros Yo decía el otro día Si a nadie le importa mi heterosexualidad ¿Por qué a mí debería importarme la homosexualidad? De otro ¿No? Digo Yo no me defino No llego aquí y digo Buenos días Ante todo quiero decirles Soy heterosexual Creo que a usted no le importa Y a mí tampoco me importa que les importe Me parece que la vida de cada uno Está para vivirla de la manera de crear Lo que es importante es que sea buena gente Que piense en los demás Que piense en el bien común Que viva en sociedad como corresponde Que pague sus impuestos Etcétera, etcétera Eso es lo que importa en definitiva Así que La polémica Siempre es una herramienta publicitaria Que se ha utilizado Como decíamos Desde el principio Y la publicidad busca ser provocadora Transgresora Superar los límites Cambiar las condiciones En definitiva Hacerse ver De forma tal de que ¿Qué efectos habrá tenido esto? Mirá En principio son muy nuevitas Todavía no se puede ser Las tres campañas son muy nuevitas Lo que hemos tenido Sí son las repercusiones Obviamente las organizaciones Que están en contra Las reacciones Claro Las reacciones Pero también en redes sociales Hay muchísima gente apoyándolo Porque en definitiva Lo que decíamos No es un hecho aislado No es algo extraordinario A esta altura del siglo Así que Yo creo de todas maneras Que va a funcionar bien Por lo menos En el público objetivo De la marca En los tres casos Particularmente Los dos de indumentaria Creo que va a funcionar bien Y me parece Que es una decisión De la marca En definitiva Hay marcas que buscan Llegar con un mensaje Como siempre Nosotros hablamos aquí Un mensaje mucho más amplio Mucho más integrador Desde otro punto de vista Y en el marketing buscan Concretamente Separarse claramente Separar claramente Cuál es su público objetivo De la audiencia total Son decisiones Desde el punto de vista De marketing Válidas Después discutiremos En otro momento Y en otras circunstancias Las cuestiones éticas Morales Incluso legales En muchos de estos casos Pero bueno Quería mostrarles Estos casos Como la polémica Siempre está presente En la publicidad Y para irnos Y para cerrar este año Aquí en Marketing Y Publicidad En Emprendedores TV Quería mostrarles Siempre hablamos de Apple O Apple es una marca Paradigmática Digamos así Desde el punto de vista De las emociones humanas Y las relaciones Con las personas Apple siempre ha tenido Actores y actrices Dentro de sus campañas Actores y actrices Muy interesantes Muy destacados En su momento Personas con una ideología Muy cercana A la ideología de Apple Obviamente Con una visión del mundo Muy cercana a la de Apple Y la última campaña Incluso la del iPhone No del 5 Sino del 4S Tuvo por ejemplo Entre otros protagonistas A Martin Scorsese Hablándole al Siri De su teléfono O por ejemplo A Morgan Freeman Que lo vamos a ver Ahora también Pero allí por 1982 Fin de los 82 Principio de los 83 Una campaña de Apple Tenía un protagonista Que luego sería Enormemente famoso Que es Kevin Costner Lo van a ver A un Kevin Costner Muy jovencito Ahí con una computadora Mac Muy vieja Ya la van a ver En esa primera campaña Mostrando cuál era El espíritu de Macintosh En ese momento Y vamos a ver también Un aviso del 2002 Con Will Ferrell Un actor cómico Muy conocido De los Estados Unidos Ustedes han visto Muchas películas Lo han visto Haciendo de Duendes Estamos en épocas navideñas En alguna película Alguna sátira Uno de los Ex Saturday Night Live Uno de los personajes Famosos realmente Dentro de esto Es una especie De monólogos en inglés Pero se entiende Igual lo que dice En estos tres spots Que vamos a ver de Apple En distintas épocas Por los 80 A principios de los 2000 Y de este año De principios de este año Sobre productos de Mac Computadoras iPod y teléfonos Apple siempre ha Tomado de alguna manera Una especie de Asociación Con estas personalidades Que son Bien vistas Que tienen una buena llegada Al público en general Y que son vistas Como personas De algún modo revolucionarias En su forma De encarar su profesión En este caso Puntualmente El caso de actores De Hollywood Vamos a ver eso Sí The way some business people Spend their time Has very little to do With a clock At Apple We understand That business as usual Isn't anymore That's why We make the most Advanced personal computers In the world And why soon There'll be just Two kinds of people Hi Those who use computers Yeah, I'll be home For breakfast And those who use Apples Get your iPod iPods here I sell iPods At Dodger games Two And then you gotta Pass them down Kind of the way They sell hot dogs I've got about Fifteen hundred In the trunk of my car I'm usually shirtless Just for effect The money just starts Flowing in You can listen To all these songs I say at least Over fifty songs I'm not quite sure Of the amount I think it's like Two million songs My name is Will Ferrell And I'm a porn actor Solve your calendar Good Cause it's date night Find me a store That sells organic Mushrooms from my risotto This organic market Looks pretty close to you How many ounces In a cup This might answer Your question Oh, I knew that And remind me In an hour Put the gazpacho on ice Here's your reminder Shall I create it? Yeah Unless you like Hotspacho Siri Sam You can take the night off If you say so Marcelo Comentarios finales Bueno, lo que decíamos Ahí vieron a un joven Muy joven Kevin Costner Casi irreconocible Al principio Con esas computadoras Mac Que también Eran casi irreconocibles Realmente Pero ya mostraba Ese espíritu Macintosh En ese momento De una cuestión Más humana En la comunicación De su tecnología Que ha sido la clave De algún modo De estos 30 años De comunicación De Apple En general Y siempre ligados A personajes Luego de buen humor De buena llegada De buen impacto En la gente Así que bueno Queríamos mostrar Estos avisos Simplemente como cierre Un tema polémico Al principio Un tema mucho más amable Al final Para el programa de hoy Así que con esto Cerramos este año Así es Y yo quiero Tomar unos segundos Para agradecer a Marcelo Su participación A lo largo de este año Nosotros Cumplimos ahora Un año En el 9 de enero Y para nosotros Es un honor Un placer Tener a Marcelo Gio Comunicador Un profesional En su tema Lo conocí En una reunión Y yo dije No Marcelo tiene que estar Conmigo De todas maneras Y gracias por tu aporte Realmente Y seguro Volvemos al 2013 Después de sus vacaciones Se va a descansar Va a relajarse Como merece Tengo que escribir Así es Y tiene planes Porque el branding Emocional Viene muy bueno Viene también fuerte Así que Con un invitado internacional Que ya está confirmado Así que bueno Nada Mucho trabajo por delante Muy bien Marcelo Entonces Nuestro reconocimiento Aquí es Emprendedores TV Que pases una linda fiesta Una navidad Maravillosa Con tu familia Con todos los amigos Y un 2013 Que estoy segura Será extraordinario Así es Para todos Así que felicidades Para todos Que tengan un gran Un gran cierre Un gran comienzo de año Que tengan una excelente Navidad Como siempre digo No importa lo que crean Lo importante de la Navidad Va mucho más allá De quienes creemos O quienes tenemos fe La fe cristiana Pero va mucho más allá de eso Es un momento Para reunirse Para pensar en la familia En los amigos En los demás Disfrutar y pensar Sobre todo en aquellos Que no pueden tener Una buena Navidad Así que Como siempre Trato de decir Que cada uno tenga La mejor Navidad Que pueda tener Y con eso es Más que suficiente Así es Y solamente También reconocer Esta campaña De ayuda A los niños Del Purocultorio Pérez al Animal Que realmente También es un buen gesto De parte de Marcelo Y los amigos Que lo acompañan Bien amigos Continuamos aquí En el canal Y no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.